Hola Izzy, Lefty y Be Don't Know Me, bienvenidos a Miércoles de Cine, un canal donde semanalmente les platico sobre las películas o series que haya visto últimamente y en el vídeo de hoy te quiero platicar sobre la película muy premiada y esperada Minari. Antes de comenzar te recuerdo que te suscribas al canal porque poco a poco estamos creciendo esta comunidad del cine y pues si quieres saber qué fue lo que opiné sobre Minari, keep on watching. Muy bien, desde ahorita les tengo que decir que me la pasé enojada durante toda la película. O sea, para nada significa que sea mala o que me cayó mal a alguien o sí, pero la verdad es que me dio mucha impotencia y lo peor de todo es que te das cuenta que pues la vida no es fácil y pues a veces sí se requiere algo más que solamente desear las cosas. Pero bueno, déjenme les explico un poquito de qué se trata para que me entiendan porque me enojé. La película se trata sobre una pareja coreana que emigró hacia Estados Unidos para tener una mejor vida, para eventualmente darle una mejor vida a sus hijos y en resumen ellos vivían en California trabajando separando pollos pero el papá como no quería dedicarse a eso toda su vida pues agarró sus poquitos ahorros y compró un terreno granja en Arkansas, o sea, de California, de la ciudad, se fueron al medio de la nada. Esto era porque él tenía el sueño o tenía ganas de empezar su negocio de agricultor en la granja, en el campo y también porque pues es lo que le alcanzaba a diferencia de California. Y los productos que quería cosechar no era como que lo típico, sino que quería cosechar productos o vegetales o condimentos coreanos para ofrecérselos a todos los inmigrantes que estaban llegando a Estados Unidos en esa época. Y pues él tenía sus sueños, sus ganas de empezar su negocio y pues ahora le agarró a toda la familia y se la llevó al campo, al medio de la nada. Y la familia aunque sabían que iban a irse al campo, pues no sabían que el campo literalmente era campo, o sea, tenían que empezar desde cero la agricultura y que la casa también no era una casa nueva, era una casa rodante, o sea, de esas casas que tienen las ruedas abajo para que la muevas. Entonces como que tampoco era este nuevo fresh start, este nuevo comienzo que se estaban esperando. Y pues la película va avanzando, te vas dando cuenta de la dinámica de la familia o de cada persona, del rol de cada persona. Por ejemplo, el papá pues quiere ser como que la cabeza de la familia, quiere ser exitoso y así, pero pues al mismo tiempo está chavo y pues no le sabe. O sea, no calcula bien las cosas y por estar metido en la granja pues empieza a agarrar dinero de más que era para la familia y pues es medio desorganizado y en general un caos. Y también la mamá, o sea, desde un principio te das cuenta que ella no quería irse ahí, pero pues como el señor se quiso ir al campo, pues ella ahí se fue con los hijos y desde un inicio ella está así de que, ¿dónde estoy? Y pues también te empiezas a dar cuenta que ella no está tan satisfecha con la dinámica, con la situación del dinero, de la pareja, del amor, de la familia, de todo. Y además de los papás, hay dos hijos, la hija, aunque muy independiente, muy organizada, muy buena, pues como pasa en muchas familias, también aquí en México, muy olvidada. Como que automáticamente piensan que las mujeres tienen que hacer quehaceres y tienen que cuidar a los hermanos y las olvidan. Y pues más o menos pasa esto en la película. Y también además de la niña, está un niño más chiquito que tiene problemas con su corazón. Entonces la mamá lo protege y le dice no corres, no hagas esto, es para tu salud y bla, bla, bla. O sea, está como que encima de él porque pues tiene problemas del corazón y le tiene que andar cuidando. Pero bueno, independientemente de los personajes, algo que está muy interesante de ver es la transición de estas familias que inmigraron en esta época. Y pues supongo que pasa lo mismo en la actualidad. Por ejemplo, en un momento de la película, la abuela materna se va a vivir con ellos. Por lo mismo que les digo que la mamá no estaba a gusto, entonces pues ya se fue a vivir su mamá con ella para que estuviera bien. Pero aquí empezamos a ver que pues esta abuela trae todas las tradiciones y costumbres, comidas, palabras, todo de Corea. Y los niños como que al haber nacido y crecido en Estados Unidos como que no se relacionan con la cultura. Entonces sí está muy interesante ver como que este conflicto de identidad con los niños, tanto con las personas en la vida real, de que no se sienten 100% relacionados o identificados con la cultura coreana, por ejemplo. Pero al mismo tiempo tampoco con la americana, porque a lo mejor no hablan bien el idioma o la gente los ve diferentes. Como pasa en la película que un niño le dice al niño protagonista de que por qué tienes la cara tan plana. Y otro tipo de comentarios que pues no vienen de un lugar negativo, pero pues sí los hacen sentir diferente. Entonces están ahí en medio, ni de un lado ni de otro. Y además de las culturas también está muy interesante ver que los niños como se van a identificar con los papás que se la pasan peleándose, que cada vez son más diferentes entre ellos. Y que a pesar de que los dos quieren lo mejor para su familia, para su cultura, para su vida, su éxito, es muy diferente lo que quiere uno contra lo que quiere el otro. Entonces no sé, es una dinámica muy, muy interesante. Y hasta eso, relatable, o sea, sí está fácil identificarse. Aunque uno sea mexicano viviendo en México, sí te puedes identificar muy bien con ellos. Y eso es en parte por lo que me la pasé enojada. ¿Por qué me la pasé enojada? Porque la verdad me daba mucha impotencia lo que hacían todos, todos los personajes. Se los juro que toda la película me la pasé diciendo, ¡Ay, ahí va otra vez a decirle esto! O, ¡Ay, va otra vez a hacer eso! ¿Qué tienes que andar haciendo eso? Pero, ¡Ay, va! No sé, con todos los personajes me la pasé diciendo eso. Se los juro, con el papá me daba mucha impotencia porque, pues, aunque él tenía su sueño y quería ser exitoso, porque la verdad lo que él quería es que sus hijos lo vieran como alguien exitoso, que estaba yéndole bien. Pero, pues, en lo que llegaba a hacer eso, pues, se llevó a todos de encuentro, se empezó a agarrar dinero de la familia, o se le empezó a olvidar cosas porque estaba muy entretenido con la granja. Y la mamá también, siempre andaba diciendo palabras que no tenía que decir, cosas que no tenía que decir, comentarios que no tenía que decir. Entonces, no, se los juro que me la pasé diciendo, ¡Ahí vas! ¡Ahí vas de terco, de terca! Y hasta con la abuelita. Los niños, pues, eran niños, entonces, no importa. Pero hasta con la abuelita decía, ¡Ahí vas a decir eso! ¡Ahí vas a hacer eso! ¿Por qué no te quedas quieta? Pero bueno, yo creo que tienen que verla para entender a lo que me estoy refiriendo, pero sí, hasta me hizo recordar cosas de la infancia y creo que por eso también me enojé que yo decía, pues tienes que andar ahí diciendo eso. Pero bueno, dejando a un lado poquito la historia, aunque no tanto, la verdad me encantó la película. Me encantó. Creo que fue una muy buena combinación de guión, dirección, actuación, producción, o sea, todo. Y se los juro que está hecha de una forma que te hace sentir ahí. Y yo sé que hay muchas películas muy padres que te entretienen y te gusta verlas, te ríes, lloras, lo que quieras, pero muy pocas te hacen sentir dentro de la situación. Y creo que por eso me la pasé enojada o con impotencia, porque está hecha de una forma que te hace sentir ahí, que te hace sentir lo que están sintiendo las personas, que te hacen reírte, que te hacen hasta llorar, o simplemente enojarte, como les digo que me la pasé. O sea, es una muy buena combinación de todos los elementos para que te sientas ahí, que la disfrutes y hasta te enojes como si fueras parte de la familia que a ti también te está pasando lo que está pasando ahí. Y creo que ese es el punto de la película, de enseñarte lo que pasa en una familia como cualquier otra. En este caso, en una familia inmigrante de coreanos que están tratando de tener una mejor oportunidad en Estados Unidos o el American Dream. Pero lo padre es que, por ejemplo, aquí en México, a pesar de que es una cultura muy diferente o una situación muy diferente, vemos cosas muy parecidas. ¿Cuántos casos no conocen del señor o el papá que él con muchas ganas quiere hacer su negocio, pero se lleva a la familia de encuentro, se acaba el dinero, al final no tiene éxito y anda la mamá viendo cómo le hace para poder darles de comer a los niños? Creo que es algo muy común. En este caso fue sobre una familia de inmigrantes, por lo que el director llegó a vivir en su pasado o lo que sabe o ha experimentado. Pero la verdad es que sí te puedes relacionar completamente. Si no es con toda la película, al menos con un aspecto, como me pasó a mí. Ahora, ¿recomiendo la película? Claro que sí. O sea, por completo. Me da mucho gusto que la estén reconociendo como lo están haciendo. Aunque sabemos que fue una estupidez que en los Golden Globes la pusieran como lenguaje extranjero porque sí está en coreano, pero yo creo que se les olvidó que en Estados Unidos no solamente se habla en inglés y hay miles, si no es que millones de personas hablando en coreano. Entonces, básicamente solo fue gente blanca siendo racista e ignorante como siempre. Pero bueno, esperemos en los Oscars. No la manden como si fuera película extranjera porque es una película americana. Y pues que sí sea reconocida porque la verdad sí está muy buena. Si tienen la oportunidad de verla, háganlo. En verdad, te entretienes demasiado. Te sientes ahí dentro de... Y como les digo, al final de todo es una historia sobre una familia y las ganas de querer tener éxito. Y creo que no hay nada con lo que te puedas relacionar mejor que eso. Pero bueno, ya hablé mucho. Si ustedes ya la vieron, pónganme en los comentarios qué fue lo que opinaron. ¿Les gustó o no les gustó? ¿La quieren ver? ¿No la quieren ver? ¿Qué opinan? Y pues también si hay alguna otra película que quieren que vea, pónganme en los comentarios. Yo la verdad tengo varias en espera de esas que están como que entre que nominadas y así. Pero pues no es tan fácil conseguirlas, menos en México y menos con los cines cerrados. Pero bueno, antes de irme les recuerdo que se suscriban al canal. Poco a poco estamos creciendo esta comunidad del cine sin cine. También te recuerdo que me puedes seguir en todas las redes sociales y que tenga un canal principal por si quieres saber un poquito más sobre mí. Espero te haya gustado esta crítica, reseña, review, chisme y pues nos vemos en el próximo miércoles de cine. Bye!